Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a la conocida cantante Demi Lovato, quien según medios estadounidenses fue ingresada este martes en un hospital de Los Ángeles tras una aparente sobredosis. El Departamento de Policía de Los Ángeles, Estados Unidos, respondió a las horas 11 y 22 am, hora local, a una emergencia médica en la zona de Hollywood Hills, donde reside Lovato. La publicación especializada en entretenimiento TMZ, que dio la primicia, señaló que la artista de 25 años fue tratada allí mismo con Narcan, una medicación para contrarrestar los efectos de una sobredosis. Tras unas horas de incertidumbre, el portavoz de la artista difundió el siguiente comunicado, Demi está despierta y con su familia, que quiere expresar su agradecimiento a todos por el amor, las oraciones y el apoyo. Parte de la información que se está reportando es incorrecta y la familia pide respetuosamente privacidad y que no se especule ya que su salud y recuperación son lo más importante. Lobato lidia desde hace años con problemas de consumo de drogas, y hace unas semanas tuvo una recaída. En una canción lanzada el mes pasado, titulada Sober, Sobria, Lobato canta, Mamá, siento tanto no estar sobria ya. Y papá, por favor, perdóname por las bebidas que derramé en el suelo. Siento estar aquí otra vez. Prometo que pediré ayuda. No fue mi intención. Lo siento por mí. Termina la letra. El lanzamiento de este sencillo tuvo lugar después de que Lobato cumpliera en marzo seis años de sobriedad. Se esperaba que la cantante terminara este jueves la parte estadounidense de su gira Tell Me You Love Me, Dime que me amas, con un concierto en Atlantic City, Nueva Jersey. Sus admiradores dicen que la lucha de la cantante con un trastorno bipolar, la bulimia y la adicción, a menudo presentes en sus canciones, les han ayudado a ellos con sus propias batallas. La noticia se puso en contacto con los representantes de Lobato para conocer más información, pero por el momento no ha recibido respuesta. En cuanto se dio a conocer la noticia, se produjo una oleada de mensajes de apoyo en redes sociales de parte de otros famosos y músicos amigos de la artista, un olofu arroba dlobato final de la publicación de Twitter número de arroba ariana grande te amo arroba dlobato, escribió la también cantante ariana grande. Un olofa arroba dlobato so much. It breaks my heart that says going through this. Says a light in the otis world, and do not am sending my love to her and their family. Final de la publicación de Twitter número de arroba te yensobamo tanto arroba dlobato. Me rompe el corazón que esté en esta situación. Es una luz en este mundo y le envío mi amor a ella y su familia, tuiteó la comediante y presentadora de televisión el en de generes. My friend arroba dlobato is on e grados fareneid te kindest, most talented people 1 beber met. Prajim for a right no, adicción is a terif y indisease. Tereis no onemore onestor brave tantis woman. Final de la publicación de Twitter número de arroba brad paisley mi amiga arroba dlobato es una de las personas más amables y talentosas que jamás he conocido. Rezo por ella ahora mismo, la adicción es una terrible enfermedad. No hay nadie más honesto y valiente que esta mujer, dijo el cantante de música country brad paisley. En pocas horas, decenas de miles de personas hicieron tendencia mundial en Twitter el hasta y almohadilla pray for demi, recemos por demi. Según datos de las autoridades de salud de Estados Unidos, 115 estadounidenses mueren cada día por sobredosis de opioides y más de murieron en la última década. Criada en Dallas, Texas, Lobato se dio a conocer por la serie infantil de televisión Barney y Friends. Participó junto a los Jonas Brothers en la película del Disney Channel Camp Rock, 2008. Ese mismo año, Lobato lanzó su primer álbum, Don't Forget. En un documental titulado Simply Complicated, Simplemente Complicado, que fue emitido por Youtube el pasado octubre, Lobato reveló que empezó a consumir drogas cuando probó la cocaína a los 17 años de edad. Me sentí fuera de control la primera vez que lo hice, contó. Mi papá era adicto y alcohólico. Supongo que siempre busqué qué era lo que él encontraba en las drogas y el alcohol, porque le llenaban y los eligió por encima de su familia. Lobato ingresó en un programa de desintoxicación por primera vez en 2010. Sin embargo, en el documental dijo con sinceridad, no estaba lista para dejarlo. Ahora puedes recibir notificaciones de Noticias News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido.